Según el periódico, se trató de un accidente de caza. ¿Pero qué dice exactamente? ¿Estaba con algún compañero y fortuitamente el arma se disparó y le alcanzó o qué? No, no lo especifica. Solo dice que... que estaba manipulando a la escopeta y se la disparó. ¿Y se fue a cazar solo, sin decírselo a nadie? Eso parece. Porque nadie de su gente... dio la alarma. Además, lo encontraron unas horas después del suceso. Supongo que algún pastor que pasaba por allí el día siguiente o... ¿Y tú cómo te sientes? Pues no lo sé, tía. Matías era un asesino y... una de las pocas personas que he odiado con todas mis fuerzas, pero... ¿Por lo que debería sentirte, si no feliz, si liberada o vengada? Supongo que debería ser así, pero yo ya me sentí vengada cuando le dije todo lo que tenía que decirle. Ahora simplemente no sé ni cómo me siento. Te voy a decir algo que te parecerá una tontería, pero te pido que no pienses más en eso. Déjalo estar. No le haces más vueltas a la cabeza. Lo intentaré. Voy yo. Hola, Ursula. Hola, Steven. Pasa. Ya te has enterado, ¿no? Os dejo. Estaré en la cocina. ¿Tú cómo te has enterado por la prensa? Sí. Bueno, lo sé desde anoche, Irene. Me lo contó Sancho cuando fue al periódico a dejar unas fotografías. Ahí se lo contaron. ¿Y tú crees que realmente fue un accidente? Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Lo dan por hecho. ¿Y si se suicidó? Era muy raro que estuviera de caza solo. La verdad que no se me ha ocurrido eso. Pues a mí sí. Y estoy segura de que en este caso los periódicos mienten como en tantos otros. Se trataba de un personaje más o menos conocido, adepto al régimen y en un caso así de poco claro, prefieren correr un tupido velo, ya lo sabes. Además, un hombre tan religioso como dice el periódico. Pero... ¿Por qué piensas eso, Irene? Pues porque a lo mejor fui yo quien le indujo a quitarse la vida. Usted ya está muerto, pero no pienso mancharme las manos de sangre. Porque yo no soy una asesina. Míreme. Míreme. Mire muy bien a su víctima. La que hoy es su merdugo. ¿Y si conocer a una de sus víctimas y... y escuchar cómo le acusaba fue demasiado para él? Pero, Irene, eso no tiene ninguna importancia. Da igual si su muerte ha sido intoncionada o no. Si ha sido un accidente o un suicidio. O incluso si ha intervenido en una tercera mano. ¿Qué más da? Lo importante es que Matías está muerto. Ya no te puede volver a hacer daño nunca más, ni a ti ni a nadie. Tranquila.